Este es el de la hija de Marley Glacier, muy bonito esta sección. Este es el de las nubes de Marley Glacier. Una chica. Y aquí hay una chica que hay una chica que hacía un día. Y el mar que le hacía un chico. Y ya tenemos que bailar, que no hay esas cosas, pero ahora es misterioso y chiquillo. La chica en mi taqueta, mi pesita, en todo el mundo, cada uno hace sus cosas, todo tranquilo y como dije sin nervios. La chica en mi taqueta, mi pesita, mi pesita, en todo el mundo, cada uno hace su vida que me busco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!